Amigos, tiempos de retos de fútbol. Estoy lesionada, me voy, se acaba el video. ¿Tan pronto me tuviste miedo? Para los que no saben, estaba en directo, celebré un gol del Barça, me caí, me lesioné. Intentamos ahorita grabar otro reto y lo hicimos, el primer ejercicio. No pude correr, amigos. No puedo correr, no puedo caminar, no puedo hacer nada, no puedo tirar, no puedo. Hashtag, Fuerza Diana. Así que Maya da el reto, reto travesaños, les deseo lo mejor. Gracias. Tres rondas de 10 kilos y mínimo, tengo que hacer 12 travesaños. Si no, me voy del canal. Primera y única participante, ahora. Ahora, dije. Venga. Mata bajito, mata bajito. Venga, un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Ni se la va arriba, ni se la va. Venga, se la va. Venga, te quedan, vaya. Venga, te quedan mal. Venga, por favor. Venga, aquí va. Vamos. Segunda ronda al silbatazo del árbitro. ¡Es bueno! Se va a descanar. No se la va. No. No. Quinto, más arriba. ¡Vamos! ¡Bajas! ¡No! ¡La mancha! Tercera y última ronda. ¿Música épica? ¡La hora! ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! 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 No quiero dejar Dúo. ¡Lo intenté! No me dejen, denle like para que no me corran. ¡Dúo! ¡Lo intenté! No me dejen, denle like para que no me corran.